ya sea que podemos ir a guatemala no que fíjense que los suscriptores de guatemala están pidiendo un encuentro en guatemala y la ciudad de guatemala a la camisa y mañana 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 y mañana y está más ordenado de todo no importa la podemos retrasar para el día después no 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 lugar sea que hasta allá son un día de camino yo tengo una en estos días se va a quedar una película que se llama para el 4 de mañana para ponerse a mí me gustaría ver a mí ya fuimos al salvador del mundo como tal ambiente navideño a ver cómo es bueno pues sí pero para tendríamos que para la noche y si tenemos que regresar al mismo día yo voy a ver alexandro en la ciudad quizás me recuerda cuando teníamos eventos más grandes que después venía una noche a trabajar más todavía pero qué es lo que tenía mensajes teníamos y todo eso chiquitlín chiquitlín y quién te va a cuidar a vos yo me voy a cuidar ajá no tengo permiso no tenés vigente hagámosle al abogado rápido hagámosle por qué por qué por qué porque la alejandra dijo que estaba volviendo a llevar por qué por qué por irresponsable por qué más por qué más por irresponsable no 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 preguntemos de cama a dónde lo había dejado durante cinco años creo que es en el dinero es súper primero después me lo pasó a la casa yo no entiendo que es que lleva a la chiquitlín a ser abogado yo le llevo la moto rápido así no a chiquitlín no le gusta elito en país le puse hola como estás quería preguntarte si mañana estarás en el restaurante tenemos muchas ganas de ir y de una vez queremos aprovechar para hacer saludarte ya te respondió este comentario que le digo muchas ganas eso no no va no va en ella las ganas las muchas ganas que tiene es un mensaje público un mensaje para la relación es un mensaje es eliminado mis amigos y ustedes me apoyan y una vez pasada que apoyaron y les apoyan a dijeros sí, 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 claro pero también no te regañan así si te dan cuenta que vas a ver al otro cuarto no te regañan no te regañan no te regañan no te regañan que sientes que regañan no me regañan calma, yo siempre he dicho que si voy a buscar a una persona voy a estar consciente de lo que yo haga no te regañan no, porque siempre siempre está comprometida y siempre está con el temor de que que va a decir que me va a regañar me va a llamar la atención va a sacar el chinchu y me va a castigar me va a dar la nargadita no, no no, no, no no, no, no mamá mamá si, mamá 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 y yo acepto me equivoqué con esta dicha porque pero como ya tiene miedo a hacer la cosa porque respeto 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 no es por miedo que por respeto yo no tengo miedo yo no tengo miedo yo no es como respeto ni nada de eso si yo que o sea yo no no hago algo como le dices que no quiero que usted entienda mal ni yo tampoco pero lo que yo estoy queriendo decirle que yo no tengo miedo a hacer las cosas simplemente él me conoce o digamos que viene una persona que me conoce no no es él te conoció como él me conoció va a estar en el canal pero no tiene nada de malo porque él sabe lo que yo hago y no te va a decir cuando están ahí en el momento y quién es el alejandro de guatemala aunque vos digas eso siempre hay un temor yo puedo ser sentido mal ajá cabal ahí está más que claro lo que dice la norma cuando dijiste ya no quiero que me digan chapupas ya no quiero que me amen así porque usted no dijo yo le he dicho así como yo joana joana lo dijo en el cargo cuando estábamos ahí lavando los carros sino lo dijo si o no joana para que vea hija Yo quisiera tener una chava para demostrarle que la relación se manda a los hombres. Cuando andábamos allá repartiendo, digo, buscando a la gente de la ayuda. ¿Usted también lo vio? No, espérenme, me dice el sapo, el viejo me dice, yo si quiero una pupusa, me dice, rebuscate papá. ¿O qué quieres que te llegue? ¿A la búsqueda? ¿Ya te refiero yo? Ay, no me he fijado. Pero yo quiero escuchar a Nando un consejo, que me den Nando un consejo. así como lo que daba la chiquita directo para que de amor que no le afecte el amor en lo que ya se vaya vaya desde el momento eso dice ella pero en ella hemos visto un cambio que ella dice de que el amor no le ha afectado pero hemos visto un cambio estaba aquí y el cambio está aquí es demasiado obviamente para mal para más de lo que vos estamos acostumbrados a ver el canal para vos puede ser para bien porque por lo menos me estoy protegiendo porque no me va a decir nada te recuerdo el día del salvador del mundo hace dos días porque estaba 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 un chavo ahí va y entonces y la oral y agarró el show con ella y empezó y entonces le dije le dije yo le dije yo a la ella llegó y se empezó a cuentear al bicho espérenme entonces la que ya empezó a agarrar el show va con el bicho y todo y entonces la vez y o sea la que está siempre enfrente de la cámara estaba atrás de la bicha de la única que estaba ahí enfrente y esta que creo que después llegó a y el diablo y la vez y o sea la vez y la de enfrente de la cámara estaba atrás o sea estaba aquí como la mayel siempre va y entonces y entonces dijo la mayel iba se dio cuenta seguramente entonces una niña y empezando el canal y como de con la prensa entonces la dicha empezó a poder al bicho a qué guapo y que no sé qué a cuenteárselo a qué papacito que está bien guapo lo que hacía la vez y prácticamente va entonces de repente la vez y le queda viendo porque estaba detrás de cámara y vio cómo se miraba ella con el bicho y dice la odal y dice puro se mira puro hombre cuenteándose a una mujer no 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 era 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 un comentario nada más entonces es un comentario como quien dice ahora me doy cuenta como me miraba yo va algo así entonces o sea sí pues hablaba del parado de cómo estaba ella pero como usted siempre le agrega cosas demás entonces dijo que se miraba puro hombre conquistando a una mujer por el parado la pose de cazador y todo lo que tenía esta dicha va entonces le digo yo ves y le dije yo te recordás que así era vos cuando no te regañaban y porque le dije eso empieza a decir montón de babosada cámara y empezó a decirme que siempre la agarra contra mí que por hacerme quedar mal con los suscriptores y que no sé qué que no sé cuánto y le digo yo y hay nadie y segunda le digo yo qué onda como hasta la misma frase la nadie que es para hacerme quedar mal con los suscriptores la vez y cuando la vez diciendo eso ahora le explico yo con mis propias palabras gracias no sea tan así cama por favor cuando yo cuando usted me empezó a decir es bueno más que todo cuando lo dalis empezó a ser hecho con muchachos yo solamente dije la audález puro hombre se mira pero yo no hable del parado pero sólo entendió mal eso fue uno y al otro cuando la audález empezó a participar yo no me enojo porque los demás empiezan a participar yo no me enojo cuando los demás empiezan a participar o hacen su show yo me alegro que la dicha esté progresando que vos te enojaste por la audález que sentía la envidia por ella entonces la bicha empezó a hacer su show yo no me enojo porque los demás participen si la bicha es quien ha mencionado algo que vos te enojas y esperame en otro vídeo seguir con tu explicación que no tiene nada de sentido